Desde el área programática de salud están señalando la necesidad de vacunarse contra el sarampión. Se han dado algunos casos en nuestro país que han encendido alarmas. Esto tiene que ver con la posibilidad también que se está analizando de que se dé una epidemia en esta parte latinoamericana. Y por lo tanto la necesidad de tomar precauciones, una vacunación que recordamos es gratuita. La verdad que a nivel epidemiología de Rawson hablamos de que tenemos que informar a la población de cómo estamos con la situación epidemiológica del sarampión en la Argentina. Y cuáles serían las recomendaciones para los que viajen al exterior. Más allá de que en Buenos Aires ya hay 18 casos de sarampión, de los cuales un gran porcentaje son niños, pequeños que todavía no pueden recibir el esquema de vacunación. Entonces queremos recomendarle a la población en general que si va a viajar a Brasil, a zonas endémicas de sarampión o como Europa, Venezuela, tengan las precauciones y una de las formas de prevenirlo es a través de la vacunación. Con triple viral que es una vacuna que está dentro del calendario de vacunación. Por lo tanto, recomendarles que si tienen niñitos a partir de 6 meses a 11 se hace un esquema de vacunación que se llama cero, que no cuenta como parte de una vacuna, pero que ayuda a la prevención de la enfermedad. Y después todo niño, a partir del año de edad hasta los 54 años, tienen que tener la certificación de vacuna. Eso es importantísimo para poder prevenir esta enfermedad y que venga más a la Argentina. Bueno, en cualquier, justamente dentro del calendario podemos encontrar la vacunación en cualquier centro de salud, ¿no? Sí. Volviendo a recordar, dentro del calendario de vacunación está la triple viral que se empieza a colocar al año de vida, que es Sarampión, Rubiel y Papera. A los 6 años se vuelve a hacer un refuerzo y en el adulto debería tener por lo menos esta certificación de vacunas, haberse las colocado en algún momento, estas dos, ¿no?, de las que estoy mencionando. Esta vacuna es gratuita, es obligatoria, por lo tanto en los centros de salud y los vacunatorios privados y públicos está, se ofrece, no tenemos faltante, por lo tanto se pueden acercar estos vacunatorios, consultar con las libretas de los niños y del adulto a ver si realmente están necesitando la vacuna. Pero recomendarles específicamente a todos los que viajen a estas zonas endémicas con Sarampión que tengan la certificación, por lo menos, si no la llegan a tener, 15 días antes ya se tienen que estar vacunando.